Hace ya algunos años estuve en Galicia, era un campamento en las Rías Bajas, creo que era en Pontevedra, la ría Pontevedra, pero recuerdo que nos organizaron un viaje así en barquito para ver los fondos marinos y era muy bueno, era precioso, veías los peces, las algas y pues ahí estaban los chicos disfrutando de los fondos marinos. Y al volver al embarcadero, había una señora que viendo tantos niños dijo, uff, aquí hay negocio. Y empezó a gritar, decía, un regalo para tu madre por un euro, un regalo para tu madre por un euro. Y entonces los niños como moscas todos ahí a ver qué podían regalar a su madre, otro tipo de colgantes. Y había un niño pues que no se hacía mucho caso, se hacía el remolón y la señora, un regalo para tu madre por un euro. Y ya se le acercó este niño y dice, ¿qué pasa? ¿No compras? Y el niño le dice, es que no tengo. Y ya la señora, ¿cómo que no tienes un euro? ¿Seguro que tienes un euro? Es que eres un rácano, eres un tacaño. Y el niño le dice a la señora, no, lo que no tengo es madre. Bueno, me río, porque sí que tenía madre. Era un cara dura. Lo que quería era quitarse a esa vendedora de en medio. Que la pobre vendedora se quedó hecha polvo, imagínate. Pues este rato de oración, estamos hablando con Jesús, ¿verdad? Que está en nuestro corazón. Todos tenemos madre, padre y perrito que nos ladre. Y hermanos y abuelos y tíos. Y qué cosa tan estupenda es tener familia. Porque a veces nos acostumbramos, pero no es lo normal. Gente que no tiene familia. Y vamos a darle gracias a Dios por tener una familia. Una madre llena de ternura, un padre también con mucha ternura y fortaleza. Hermanos que son unos pesados, pero luego no podemos vivir sin ellos. Y a abuelas que son también tan dulces. Cuando quieres decir que una cosa es buena y bonita, dice que es muy familiar. Pues unas vacaciones familiares, un veraneo familiar. Todo lo que es familiar es fantástico. Y cuando conoces a un amigo y te lleva, te presenta su familia, te lleva a su casa y conoces su familia, realmente ese es un buen amigo. Es un amigo que ya te ha metido hasta la cocina. Conoces hasta la abuela. Los cristianos también tenemos, además nuestra familia de la tierra, tenemos a la Sagrada Familia. A la Sagrada Familia de Nazaret. Y cómo tenemos también a San José como padre, tenemos a la Virgen Santísima como madre, a Jesús como hermano. Jesús, Jesús es nuestro modelo, que es nuestro modelo. Y cómo Jesús nació en una familia. Se le conocía como el hijo de María y el hijo de José, el artesano. Tenía abuelos, Joaquín y Ana. Tenía tíos, Zacarías e Isabel. Tenía primos, San Juan Bautista, Santiago el Menor. Jesús tenía familia. Y nosotros también. Nuestra familia de la tierra, pero nuestra familia del cielo. Y tantas veces en nuestra oración nos refugiamos en la familia del cielo, la familia de Nazaret. Quizá nunca seremos ingenieros o futbolistas o astronautas. O sí, depende, ¿no? Lo que te propongas. Pero lo que siempre seremos, hasta que nos muramos, es, seremos hijos de nuestros padres. Y nos dirán, ah, tú eres el hijo de fulanito. A mí mucha gente me llama por el nombre de mi padre. Y mi padre se llama de otra manera. Pero cuando dice el nombre de mi padre, yo me vuelvo, porque sé que algunos identifican con mi padre. A Jesús, ¿no es este el hijo de María, el hijo de José, el artesano? Pues, sabernos, partícipes de la familia de Dios. Y es una familia, la de Dios, de... Cada vez que asistimos a la misa, a la santa misa, estamos en familia. Por eso nos gusta tanto ir a misa, los cristianos. Porque estamos en casa. Y estamos, está Jesús, está la Virgen, está San José, pero está también la Santísima Trinidad. Está el Padre, está el Espíritu Santo. Y cuando vas a misa, te metes, te sientes dentro de esa corriente de amor intratrinitaria. El cariño que le tiene el Padre al Hijo y el Hijo al Padre. Y somos amigos del Hijo. Y el Padre nos hace también por los hijos adoptivos. Un Padre que es tan bueno, acogedor, misericordioso, un hijo tan entregado, siempre queriendo cumplir la voluntad de Dios. Un Espíritu Santo que sea amor, que todo lo cura, que todo lo sana. Es la familia de la tierra, pero la familia del cielo. Tengo padre, madre, perrito que me ladre. Tengo hermanos. Tengo un Dios en el cielo, un Dios Padre que me ama con locura. A Jesucristo, que es mi hermano y que comparte conmigo sus sentimientos. Y luego tenemos una madre. Don Álvaro, el Beato Álvaro el Portillo, aprendió de sus padres, como en tantos hogares cristianos, una oración a la Virgen que la recitaba. A mí me encanta. Y terminamos este rato de oración con esta oración a la Virgen. Dice, dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias.